¡Severiano, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ayúdame, ayúdame ¡José María! ¡José María! ¡Ay, no maté a la mamá! ¡José María! ¿Puedo levantarme? ¡José María! ¿Qué pasa, mamá? ¿Tapá, qué tienes? Hay que llevarlo a la cama, pero con cuidado, con cuidado, hijo Apúyate a vosotros, ¿sí? La almohada, la almohada ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que te caíste? Seguramente fue por el dolor en la columna El médico dijo que algo así podía suceder Siento las piernas No, no te angusties, Severiano, no te angusties ¡Dame! ¿Te dijo el médico qué hay que hacer? Sí, hay que inyectarle un analgésico ¿Tienes alguno en la mano? Sí, en el baño, voy por él Trata de estar tranquilo, papá Así es Vas a estar bien Gracias Vi que la luz estaba encendida Me imaginé que estarías aquí ¿Qué se te ofrece? Regina Quiero disculparme Sé que debí decirte lo que sabía de Mauricio Me decepcionaste, tía Lo habría esperado de cualquier otra persona menos de ti Pero hasta cierto punto entiendo por qué lo hiciste Laura es tu hija y para ti ella está primero No se trata de quien esté primero A pesar de que yo no te di la vida Te quiero como si lo hubiera hecho Por favor, tía Ese discurso ya está muy gastado Mejor dejemos ese asunto por la paz Como quieras Sé que has tenido problemas de insomnio ¿Quieres que te prepare un té para que te ayude a dormir? Dormida he estado toda mi vida Tanto que ni siquiera me di cuenta de que el verdadero peligro Siempre estuvo dentro de mi propia casa Ya te pedí perdón, Regina ¿Qué más quieres que haga? Nada Tú ya no puedes hacer nada por mí ¿Te sientes mejor? Sí, un poco Seguramente la inyección ya está empezando a hacer efecto De cualquier manera me quedaré aquí a pasar la noche Por si se ofrece algo No tiene caso, hijo Estuviste trabajando todo el día y necesitas descansar Eso no importa, papá Tu papá tiene razón, José María Vete a tu recámara y si algo se ofrece yo te llamo Por favor, hijo De veras Está bien Me duermas, papá Vas a ver que mañana voy a estar como nuevo Buenas noches, mamá Hasta mañana, hijo De veras Ya te sientes mejor Sí, ya estoy empezando a sentir las piernas No sabes el susto que me llevé Emma Gracias por preocuparte por mí Yo sé que te he fallado Mucho Pero mi padre siempre ha sido un buen hombre Te suplico que no lo hagas sufrir Por favor, no permitas que su sufrimiento sea demasiado largo Él no se lo merece Ay, no me digas que pasaste toda la noche Estaba tan cansada que ni cuenta me di y me quedé dormida ¿Y cómo no vas a estar cansada si no has pegado el ojo en no sé cuántas noches? Ay, pobrecito Por favor, Martina ¿Por qué no me dejas que te mime como antes? Porque ya ni siquiera me dices nana ¿Por qué no? Voy a bañarme Está bien Ya no te voy a agobiar con mis cursilerías Pero necesito platicar contigo de algo Dime Tú sabes que me molesta mucho hablarte de dinero Pero ya se me acabó lo que me diste cuando llegamos Y, bueno, necesito hacer el mandado para que esta casa siga funcionando como Dios manda Porque eso sí, esta hacienda podrá ser muy rica y próspera Pero en la casa de la dueña no hay ni una sola tortilla dura para comer No te preocupes Voy a darte una cantidad para los gastos de la casa ¿A partir de cuándo? Pues tendrás que esperar porque primero tengo que ir al banco Lo haré hoy mismo Así aprovecho para hacer unos trámites que tengo pendientes Entonces puedes llevarte a Blanquita para que haga el mandado Está bien, que vaya conmigo Nada más dile que esté lista porque no la pienso esperar, ¿eh? Sí, Regina Eso no te autoriza a que me digas niña otra vez Te digo que ya estoy bien De todas maneras, te vas a quedar en la cama todo el día No quiero llevarme otro susto Adelante Buenos días ¿Cómo amaneciste, papá? Como nuevo, hijo, como nuevo Me da mucho gusto Quédate con él un momento Voy a traerte el desayuno Sí, mamá Tu madre es una exagerada Ahora resulta que me deja de levantar de la cama, ¿eh? Y hace muy bien Papá Quiero pedirte un favor Dime Quiero que nos regresemos a México ¿Por qué, oye? Porque en cuestión médica ya hay muchos más recursos que aquí Y quiero que estés bien atendido Ya no hay nada que se pueda hacer, hijo Ni en México ni en ningún país del mundo Además, en ninguna otra parte me voy a sentir mejor que aquí Lo sé, papá, pero... Mira, precisamente vine aquí Para huir de todo eso Yo no quiero morirme en un hospital Hijo rodeado de gente extraña Esta es mi casa Aquí voy a pasar los últimos días que me quedan Te lo suplico, hijo No me lleves a México No me regreses a México, por favor Está bien Será lo que tú quieras Gracias, hijo Eso no pudo haber sido un accidente Alguien lo hizo a propósito José María se va a enojar y con toda razón, don Goyo ¿Qué es lo que pasa, Goyo? Dile tú, Lucio Pues, este, mira Resulta que la cerca que levantamos ayer Hoy amaneció en el suelo A mí que la tiró tu vecina No tenemos ninguna prueba de eso, Goyo ¿Y qué más pruebas necesitas? ¿Que las amenazas que te soltó esa víbora? Hombre, José María, acuérdate de lo que dijo ¿Qué? Que ella se iba a encargar de que no pudieras levantar la hacienda Y que te iba a hundir ¿Saben qué? En este momento lo que menos me interesa Es hablar de Regina Villarreal Te veré más tarde para que vayamos a pagar el ganado que compramos Oye, ¿y qué hacemos con la cerca? Sí, la volvemos a levantar No, no, déjenla así Luego veremos qué es lo que conviene No me gusta ni tantito lo que está pasando, Lucio La víbora ahora sí nos declaró la guerra, ¿eh? Ay, perdóname, señorita No quise despertarla Ay, déjame dormir, Blanca Sí, ya es bien tarde ¿Qué? Se desveló anoche con el joven Ismael, ¿verdad? ¿Qué te importa? A mí no Pero a lo mejor al joven José María sí Ya ve que los hombres son retecelosos Mira, Blanquita De una vez por todas te voy a decir Para que no le vayas a ir al chisme con San Ignacio Más bien a San Ignacio con el chisme Que yo no ando con José María ¿Eh? No, señorita No Pero a usted sí le gusta ¿O no es cierto? Ese es asunto mío, ¿sí? A ver, dígame una cosa ¿Cuál de los dos le gusta más? ¿El joven Ismael o el joven José María? Pues digamos que los dos tienen sus virtudes Lo que pasa es que yo tengo que ver a ver qué me conviene Me tiene que pensar en todo, Blanquita Bueno Me imagino que ya no se va a volver a dormir, ¿verdad? No, supongo que no Qué bueno Entonces ya puedo hacer su cuarto, ¿verdad? Es que al rato voy a ir a San Ignacio a comprar el mandado Y tenía que terminar con mi quehacer No, supongo que no se va a volver a viajar Nos vemos Es que cuando hable Me interesa Lo que pasa es que el hermano Me interesa Es que el hermano Lo que pasa es que la de mi